muy buenas wargamer bienvenidos a un vídeo más aquí a forje y de fan tv vuestro canal sobre wargames y miniaturas y vamos a continuar en esta parte 3 pintando las ratas ogro perdona el breve retraso pero está reconfigurando windows lo instale ayer y había que hacer cierto ajuste y me da cuenta antes de emitir que no tenía programa de la música y espero que todo se escuche perfectamente por favor confirmarme que se me oye bien que el micrófono está en una posición donde el sonido con mi voz llega bien a un volumen adecuado y la música no me la tapa bueno aquí estamos en la misión tenemos aquí el chat a disposición voy a bajar un pelín más la cámara porque voy a estar agachando la cabeza veis el micro lo veis aquí aquí la lámpara y pinto justamente aquí abajo o sea estoy rodeado bueno vamos a seguir pintando la rata ogro y vamos a trabajar un poco los metálicos está mirando los metálicos que tengo y me he dado cuenta que me faltan algún cobre bronce de ese tipo de color de otra gama que no sea vallejo me faltan no tengo si tengo plata distintas gamas por lo tanto voy a estar viendo y haciendo una que otra prueba ignacio no me cabe por favor echar muy buena voy saludando sobre la marcha cuando termino de explicar y creo que vamos a continuar entonces y voy a enseñar el tema de los metálicos y es porque a mí vallejo no me gusta de hecho vamos a utilizar la rata ogro como experimento para que lo veáis vamos a colocar esto en su sitio aquí arriba que me veáis me tengáis siempre visible tenemos con nosotros a rafa núñez que dice hola sabe jeje hola va perfecto también tenemos ignacio carrasco muy buenas juan carlos guilda muy buenas juan carlos y me graf a núñez aunque lo dice que todo va bien estupendo pues nada tenemos aquí entonces las ratas ogro creo que incluso se ve mejor que en otras ocasiones el vídeo no sé qué ha pasado me lo confirmáis los colores a mí me gusta más como se ven ahora y este el estado en que lo dejamos lo pintamos el color base del verde pintamos el color base de las vendas el pelo ya estaba pintado en negro le hicimos la cola que han quedado muy resultona y ahora vamos a pintar las partes metálicas quería hacer este tipo de artefactos aquí arriba de otro color pero que ocurre que a mí el color vallejo no me acaba de convencer no me acaba de convencer voy a explicarme un poco mejor 8 si puedo cogerlo todo este tipo de metálico de vallejo de bote de cuenta gota hay gente que le gusta muy poca por cierto y no queda no queda bien lo vais a ver enseguida que no queda tan bien luego tiene vallejo otra gama que es esta luke silver la única pega que no se puede diluir con agua hay que diluirlo con alcohol en este caso tengo un bote de alcohol aquí de quemar para diluir y limpiar los pinceles es lo único de esto es súper líquido es agua y hay que agitarlo mucho porque todo el pigmento se queda aquí abajo hay que estar quitándolo por menos cinco minutos pero luego pinta y cubre de una forma excelente es mi opción favorita a la hora de pintar también tenemos la marca citadel marca citadel tengo solo dorado y plata incluso de los botes viejos y tampoco me sirve para lo que quiero que yo quería un bronzo un cobre esto va muy bien no van a dar ningún problema lo que pasa que son más caros y vienen menos cantidad es la única diferencia con este bote voy a tener la pinta metálico hasta aburrido pero es el color más realista y el que queda más chulo de todo os lo puedo asegurar enriks 8 dice tpm me alegra muchísimo y rafa núñez se ve como más nítido más enfocado no sé bueno parece que el formateo ha servido para algo me alegra y de hecho lo he hecho por el sonido y un par de cosas más vamos a pintar para que veáis la diferencia con un color de vallejo y luego voy a pintar el plata con el vallejo bueno vale que hay que agitarlo un poquito más juan carlos gualda soy nuevo el canal cuántos años lleva pintando miniaturas llevo pintando miniaturas desde que tengo 10 años 11 pero claro de forma intermitente nunca de forma continuada aún así también se ha ido mejorando y había cosas muy muy chulas y también está el cajito esto ya sabéis pero colores muy muy bien y no sé si coser a mí es que me gusta mucho el bronce este más que el cobre ahora voy a probar mejor bronce el bronce o el ratón vamos a utilizar bronce a ver qué tal queda sabije que dice eres una artista así sabe soy una artista en proyectos futuro artista vamos a ver para que veáis una de las pegas que tiene este color es que es súper denso lo vais a ver enseguida es súper súper denso no me corre la pintura tiene el pigmento muy grueso y por eso queda tan feo y no le suele gustar a la gente el resultado que tiene para la gente ni ni a mí mismo papel siempre tengo yo a mano para secar el pincel para lo que sea si podéis tener rollo de papel de cocina mejor aún yo uso papel higiénico vamos a ver con la lupa ya me desorienta se ve vale entonces estáis recibiendo veis que se va venga vamos a pintarlo por ahí voy a picarle un poco por si cambió de idea para que veáis recuerda el pincel está húmedo no quería mancharlo pero bueno queda un color metálico muy raro muy feo ya lo dicho no a todo el mundo le gusta el pimento es muy grueso queda muy falso no sé si coger y hacer una prueba e intentar mejorarlo de alguna forma pues ya veré muy buenas ya sí a lo mejor después con un lavado o algún tipo de veladura podemos sacarle algún tono algún matín más más interesante aunque en cámara parece que queda que queda bien pero antes que me están hablando a ver 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 que me estaban hablando buenas los metálicos los metálicos vallejo que nos gustan mucho los de los votos cuentos botas así porque parecen un momento julio no se te está escuchando está el volumen muy bajo y la música te tapa tengo que a ver si encuentro el panel de música un segundo jolín que no aquí está lo que baja mucho más la música y tengo que subirte a ti el volumen ahora si se te oye buenas ya está que si es que los metálicos de vallejoales tienes que meterle una base de un color primigenio sea un color primario y meterle pincel seco aguado porque si lo haces en plan pasta deja una sensación de gominola que los pipas si yo a mí me lo estoy dando en base negro y lo han diluido algo y más o menos estoy consiguiendo un efecto que me interesa a ver si luego con una veladura no puedo no puedo dar un toque distinto del tono pero bueno es lo único el rollo es que vas a ver si vas a hacer la lata esa un color primario podría ser un amarillo lo que pasa que ya lo has pintado lo puedes todo puedes intentar palabras del presidente un amarillo fuerte le metes como si fuese el pincel seco pero aguados en plan de que no la técnica pincel seco pero con una o dos gotas y encima de eso ya hacerles luces lo estés en algún punto porque es que es demasiado no sé que es el color no es por miniatura y parece ser que es más para el modelismo es estático sabe que para hacer chapa es una cosa muy rara lo que ha hecho es demasiado denso lo que ha hecho vallejo de sacar después esta gama y esta gama es una delicia esto es agua vale prácticamente agua es alcohol con un pigmento muy 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 fino de plata con una pincelada cubre perfectamente tío queda brutal y lo van a ver ahora cuando pinte la cuchilla a mí personalmente me gusta muchísimo entonces lo que iba a hacer aprovechar como siempre comentó a la gente el tema de los metálicos voy a utilizar distintos tipos de metálicos en distintas marcas en una misma miniatura para que vean la diferencia aprovechando que busco distintos sonos y mientras estoy ordenando el canal de el canal de cómics cambiando cosas gonzalo rodríguez está muy buenas con está con nosotros muy buenas gonzalo dice que está quedando muy bonitas gracias y pintándolo rápido porque es el tercer vídeo y ya no tengo casi terminado sigues pintando dos o ya están pensando las que lanzando el otro pero vamos que esto lo voy a pintar yo ahora después todo en un tiro claro es que antes antes de pasar a otra unidad acaba atrás del mismo tipo si no luego si no luego te quedarán distinta porque las pinturas de otra manera sí sí vamos si no siempre tengo el vídeo para consultar no pero eso es lo que eso es lo que tienes que recomendar a alejandro pintar todo el tirón no no si eso lo he dicho yo siempre pintar en serie es lo mejor bueno esto ya lo hemos hecho vais a ver ahora la diferencia con el otro metálico habéis visto que es súper pastoso mira incluso la gota que echa al principio y la gota que echa al principio sigue ahí sin sin moverse vamos tal cual bueno vamos a coger a la leche éste sí que hay que agitarlo bien ya lo estaba quitando un rato antes de empezar el directo mientras configuraba todo pablo martín aceituna dice buenas tardes a todos muy buenas pablo y la cerón dice hola rol rol muy buena clasero buenas pablo buenas en lacerón esto está ya rafa núñez julio una preguntita de un tutorial tuyo que le hacías lava los golems de tu enano a pisales la silicona tiene que ser caliente o vale la fría también en ese caso ya que usa caliente el problema con la fría es a ver en la forma de trabajar vale si ves el vídeo con el tema de la pistola estando la punta caliente modificó la silicona que ya se haya enfriado que ya esté dura en la base y puedo retirar lo que es lo que me sobre darle forma cuando digo darle forma es incluso hasta hacerle olas si vas a hacer agua por ejemplo que eso que también vale hacer las duraciones el tema de la fría es que yo tengo la sensación que se controla peor persona sensación mía vale porque como tienes que usar un utensilios fríos queda mucho el tema del del famoso hilito vale pero como tú estás modificando la silicona fría que has calentado con una punta caliente es más fácil eliminar todo los residuos pero claro eso te digo que esas son formas de trabajar cada uno sabes yo creo que para mí yo controlo mucho mejor la pistola la pistola caliente vamos vale ya tengo aquí agitado el color tengo aquí un poquito de alcohol en este en este tapón para limpiar el pincel lo único que no más cada gusto de este de estos botes es el cierre que tiene sabe esos tipos de pastillero de medicamentos que hay que apretar para abajo ahora conseguido otro uff me ha costado es quizás la única queja que tenga bueno esto como está muy líquido hay que tener mucho cuidado donde lo ponéis que no le vaya a dar con la mano tenemos el pincel rejuagado y voy a aplicarlo en una superficie más lisa para que veáis del tirón como queda está en cámara si mira lo bien que cubre esto alex tú ha recortado el vídeo de kenry sí a mí no me parece que lo haya recortado tiene que aparecerte procesando no pues si no no había un fallo tiempo lo deje procesando ya te comenté antes que ese vídeo en concreto se me veía raro aquí ahora lo comprobó bueno ahora no después el directo o sea ahora no no lo haga ahora si os dais cuenta este metálico incluso se mete muy bien en los reos covecos y cubre vamos cubre de una manera magnífica a mí me encanta por eso mira este rápido ya ha dejado aquí un acabado metálico estupendo en este caso voy a cerrar ya el bote para evitar accidentes porque este bote se derrama se cae y se derrama del tirón se derrama en plan bestia vamos a limpiar el pincel en alcohol como ya lo he dicho en este caso no es un color basado en agua por lo tanto hay que usar alcohol para limpiarlo bueno y ahora por último vamos a utilizar el citadel para que lo veáis la diferencia lo voy a pintar justamente al lado vamos a ver de acabado de un color y el otro a ver cómo queda como tela como queda más desaparezca alberto h&m es lo que hago yo francisco y así me gustan más se quiere pues lo podemos probar luego el tema de que no lo leo vale francisco hola tengo exactamente el mismo problema con los metálicos me han recomendado aplicar un lavado sepia y negro para que quede mate sería interesante probarlo bueno ya veré yo sobre cómo avance esto pues lo pruebo o no vamos a limpiar el bote tengo que hacerme con la marca coad de arms lo tengo que hacer con esa marca me encanta es ingreso que es raro mira no se mezcla queda abajo completamente el color lo único que hay arriba es el aglutinante transparente blanco mira un poco de luz veis el pigmento abajo el permasol vaya con las pinturas citadel que son buenas a la hora de pintar pero cuando pasan estas cosas da una rabia parece que se ha solidificado abajo ya meto un palo o sea lo que era parte trasera de un pincel para agitarlo porque si no es que no hay forma se podría escribir un libro entero sobre la negligencia de game wash o las pinturas es decir en temas de bote y algunas composiciones y luego la pintura a la hora de pintar son casi de las mejores sabes yo no lo entiendo monse gonzález dice que chulo muy buenas monse que tal y me dice glacerón dale el golpecito contra la palma de la mano la última vez que yo le digo el pesito contra la palma de la mano un bote se me derramó entero y fuera de que impuso por eso no lo hago bueno esto ya está voy a ver ahora la diferencia vamos a pintar el brazal un lado de otro vais a ver cómo queda un color y cómo quedó vamos a ver ya está alliando no qué similar vamos a pintar el brazal Ahora vais a ver muy bien la diferencia entre un color y otro. Si os fijáis yo pinto mucho con pinceles bastante grandes. Tampoco busco un pincel súper fino. También más importante la punta del pincel que el tamaño. Ya sabéis, el tamaño no importa. Aquí tengo otra cosa para aprovechar. Debajo de la mano, no sé si se ve. Bueno, en el pico ahí abajo tiene una base roja. Porque claro, ahí estaba la carne, no ha llegado a lo mejor el negro bien. Entonces ahí el plateado va a adquirir otro tono. Os dais a ver la importancia de que, por ejemplo, para plata siempre sea negro el color base que utilicéis. Y para otro color tipo dorado, bronce y demás, podéis utilizar un marrón rojizo, un marrón oscuro para la base. Vamos a ver la parte. Bueno, vamos a dejarlo así Limpiamos el pincel, nunca olvidad de limpiar el pincel No dejadlo que seque con la pintura Y si estáis pintando mucho rato Entre que coge color y coge color Siempre jugando Para que no se seque Y estropee las cedras del pincel Bueno, otra cosa que quería enseñaros es aquí Mirad el acabado Vamos a intentar separar un poquito la luz Para que brille menos Ahora la bajo Tenemos la hoja pintada Con el de Vallejo queda completamente liso Da esa impresión de metálico Incluso con el brillo, las luces Luego tenemos el de A ver Puedo aprovechar un zoom más fuerte Donde tengo la CAM Propiedades Propiedades Configuración Vamos a cambiar el enfoque Mira la hoja El metálico ha cubierto muy bien Queda súper liso Queda genial Yo creo que es muy realista Y eso sin ningún lavado Luego tenemos el de Game Workshop Que queda así como gelatinoso Con claro oscuro Que da un aspecto distinto Quizá el que ellos buscan para el tema de las armaduras Y todas esas cosas Y luego tenemos el otro El de Vallejo El calderín ese que tiene ahí arriba Que como veis No está mal Pero tampoco tiene un aspecto Tiene como mijitas metálicas De distintos colores Y no da esa sensación De Que tiene que dar Está mejor que quizás Que el plata y el oro El oro quedan más falso Pero tampoco es una cosa Que digamos Oh que guapo Que bien queda ¿Sabéis? Entonces claro Ya tenéis vosotros aquí Los distintos metálicos Y como van quedando Vamos solamente a decir Con cual vas a pintar cada uno Para esta miniatura O sea A mí el de Citadel aquí por ejemplo No me gusta como queda Pero bueno Ya que pinta esa parte Que es brazal Como va a ser que es de otro tipo de metal Lo podemos dejar así Sin ningún tipo de problema Y vamos pintando Algún que otro detalle Me da un poquito de rabia Los metálicos Que hayan tanta 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 diferencia Entre uno y otro Bueno Eso sí Vallejo tiene un color metálico Que es este azul Y es curioso Yo lo compré Pero en el caso Si alguna vez Se me antoja pintarlo El guerrero del caos Del girojue con esa armadura Croac Rangasuto Muy chula La rata ahora Ojalá algún día Pintes hombre lagarto A ver A ver Alberto HM Vaya hostia Debe irte darle a bote Pues sí Pues sí Y ya los demás Estoy hablando entre vosotros Bueno Montse Rorco Una pregunta El trozo de madera Que está enganchado Al muñeco Lo saca O se queda pegado A ver Esto está cogido con blu tag Simplemente lo tengo Para poder sujetarlo Yo mejor A la hora de pintarlo Es una base El blu tag Es lo que se utiliza Para colocar los pósteres En la pared No sé Norberto Castillo Muy buena Rorco Un placer saludarte Una preguntita ¿A ti te gusta pintar Con la pintura de Scales 75? La he probado Muy poco Pero tengo muchas ganas De probarlo A ver si algún día Tengo la oportunidad De probar Una gama completa Para pintar una miniatura O sea Con todas las cosas Metálico Los distintos colores Y demás Vamos a ver Aquí lo que me raya A mí La rata ogro Que parece Que tiene Algunas partes Que son como Placas metálicas Que le han crecido En la piel ¿Sabes? Es Super raro ¿Sabes? Sí Estoy haciendo La cosilla De verdad Es que Te estaba comentando Que hay partes Que son aquí En la rata ogro En la parte del pelo Que parece Que son como Placas Placas de metal Pegada a la piel Entre el pelo Y la carne A mí por lo menos Me da esa sensación No sé Si lo han esculpido Así en a pocha O que no sé Que se le ha ido Y queda un pelo Muy raro No lo entiendo Estaba retocando Ahí algo Que había visto Que no me gustaba ¿Ha probado hacer algún metal Con colores no metálicos? Sí Alguna prueba Ha hecho Pero Lo digo Para este tipo de miniaturas Que son de juego No me gusta Por una sencilla razón Cuando uno hace el efecto No metálico Lo hace para que se vea La figura Desde un ángulo concreto En cuanto que Las pone en juego De mesa Las vas cambiando De sitio y demás Rompe la ilusión A mí por lo menos No me gusta Vamos a agitar otra vez Haupan Dice Buenas Muy buenas Vamos a agitar otra vez Vamos a cambiar un momentito No sé dónde poner color Para que no Tenga ningún accidente Y se vea Ahora También otra cosa Que ocurre con este color O sea Con este color Metálico Es que seca Muy rápido El de Vallejo El de El que está mezclado Con alcohol Evapora muy rápido Y queda Bestia Tengo que apartar Un momentito Fuera de cámara Porque aquí tengo Una pieza Que no la veo bien Por el ángulo Y no quiero manchar La carne Porque retocar La carne Es un coñazo Después del trabajo Que yo le he hecho Vale Vamos a continuar Recortando todo Vamos al pincel Sacamos Y volvemos a coger color Este color Hay que trabajarlo Poco a poco Quizás la única De ventaja Por lo menos Para que nos dure El pincel Y no lo echemos A perder Vamos al pincel este no tiene ya más placa pero mira qué bonito queda me da yo un cabezazo colar Bueno, y ahora vamos por acá de paredes. Tenemos aquí toda esta plancha de aquí que queremos pintar. Bueno, ya sabéis que me queman mucho la mano, a ver si. Está empezando ahora otra vez a temblarnos. Gracias. Vamos a ver si ya termino de recortar. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy probando si hay alguna parte que no le he dado, mirando todos los ángulos. Por lo menos para que ya cerra el bote y no abre el glóceo. Vamos a ver. Bueno, sí. Tengo que pintar. Lógicamente. Junto en medio aquí del cable de estas sustancias de piedra brujas. Que esto es muy vain, eh. Aquí el cable con el líquido verde y demás. No, no, no. Chaldote, ya no te queda nada metálico, ¿no? Vale, vamos a dejarlo así. Vale. Rafa Nuñez, ¿cómo va el ejército acuático, Julio? Pues como lo dejé el otro día. Estoy liado viendo el firmware del televisor. Creo que era este, ¿no? Sí. Me he dado cuenta que había una cinta de cuero que no había pintado. No había pintado ahora. No había pintado ahora. Los inventores profesionales, a la hora de utilizar metálico, utilizan un pincel distinto y un bote de agua distinto para no contaminar el pincel con partículas metálicas. Por eso es a nivel de concurso. Normalmente, si lo jugáis bien, no debería quedar ningún recho, ni nada raro. ¿Qué? Si, si tienes la cabeza agachada, ¿por qué no bajas el micro? Que se te escucha fatal, tío. A ver, este no, no sé cómo ponerlo. Espérate. Apoya el micro sobre la mesa. A ver, ahora, ¿cómo se me oye? Hombre, mejor. Vale. ¿Qué me da cuenta de eso? Que aquí había una tira de cuero que el otro día no había pintado. El color base. Ya está. Bueno, ahora para los metálicos vamos. Aquí está. Vamos a coger uno que a mí me gusta muchísimo. Y en cuanto termine ese bote ya no me quedará más. Aquí está el agrax. ¿Y dónde está el devia? Aquí está el agrax. 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 Ogrin. No me quedaré bien. Debería quedarme, ¿no? Aquí está. La gente le tiene al deviax más tanto cariño como al chestnut ink. Son las dos lavado tintas que más uso se le ha dado a la hora de pintar. De hecho, conozco gente que acapara de una forma bestial todos los botes que encuentra. O sea, tiene que tener una remesa de colores guardada en su casa brutalísimo. Empezaron un poco antes de que Games4s quitara la gama anterior del medio y se hicieron con un buen stock. Mose quiere que te diga, Julio, Julio, te quiero mi Gambi. La parte de ella. Estoy liado con el firmware del televisor, tío. Me está corpadeando. Joder. No, que por eso no estoy hablando nada, porque estoy enfocado en esto de una manera bestial, tío. Ya me imagino. Xavi, ¿cuál es vuestra miniatura favorita para pintar de Warhammer? A mí me gustan, en general, las miniaturas. No hay nada que me guste. Bueno, sí, quizás algo que me guste menos, pero más... No sabría qué decirte. Obviamente un tono bastante oscuro. En este caso, el Deviant Matte es muy, muy oscuro. Un lavado de tinta esto. Y lo que le va a dar el resultado que voy a conseguir sobre el bronce, voy a darlo más... Lo voy a oscurecer y aparte le voy a poner un poquito más cálido. ¿Vale? Como tiene un tono más cálido, más rojizo este lavado de tinta, le voy a quitar ese toque medio verdoso que tiene. Que no me gusta tanto. ¿Veis? Acabamos a retirar el exceso donde se acumule. Está por aquí. Esto para el caso del bronce, vamos a utilizar este tono. Y a mí personalmente, para el metálico siempre prefiero rojo. Que diga rojo, negro, perdón. Es que si utilizas el marrón sobre el metálico, o parece sangre seca, o parece óxido, o parece suciedad. No da la sensación de que sea la parte más oscura del metal. Yo lo que hago es que le hago lo que es una tinta negra, y luego lo que un pincel seco, leve, es del metal. Sí, normalmente es lo que se hace. Es mucho más realista y más práctico. Sobre todo en 28 milímetros. Si no queréis hacer vuestra propia mezcla, si no queréis hacer vuestra propia mezcla con negro, podéis utilizar tinta, ¿vale? Una tinta negra, básicamente lo mismo. Lo más barato, lógicamente, es el color negro, se le echa un poquito de agua, se le diluye y se le hace. Que sería casi una veladura, no sería una veladura, pero sí un lavabo, lo que se le hace. Y aquí se me ha derramado. Joder. Que vienen tan líquidos que a la mínima que muevas el bote se derrama. Dios. ¿Soy en plano? Sí. Sí. La tinta de Games Wars, o la última que hicieron, se llama Null Oil, porque acaba como, no que sé, en un tono así un poquito más aceitoso. Cuando le deis un lavabo, recordad de dárselo por todos los lados. Ahora subí un poco más el bote, porque me parece, tengo la sensación que le voy a acabar dando sin querer. Vamos a ver. Lógicamente, con el de Vallejo, el metálico de Vallejo, no se puede hacer pincel seco, porque es muy, muy, muy líquido. Es casi, para que hagáis una idea, podría pasar casi por una tinta. Bueno. Bueno, esto ya se deja aquí secando. Y este sí que va a ganar el brazo este con todos los pliegues, grietas que tiene. Vais a ver enseguida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, si os dais cuenta que en alguna zona tiene demasiado, simplemente escurrí el pincel en el bote, lo escurrí y volvéis a retocarlo. El propio pincel absorbe el exceso sobre la pieza y ya lo volvéis a vosotros a recolocar donde os interesa o lo escurrí de nuevo al bote, o sea, ya trabajándolo. Lo que ya hay que dejarlo, y yo creo que ya llevo una... casi casi una hora, así que si queréis hacer una pregunta aprovecha ahora, vamos a estar un ratito más. Como esto hay que dejarlo secar, voy a ver si puedo pintar algo sin joder mucho el lavado. Y dejamos esto ya secando para el próximo tutorial. Los lavados siempre os aconsejo dejarlo secar muy bien porque se puede acabar jodiendo el trabajo que habéis hecho y es una pena. Por correr muchas veces uno le hace un lavado, luego va y le quiere hacer un pincel seco y se lleva todo por delante, por las prisas. A veces se consiguen efectos interesantes, pero claro, si sabes lo que quieres hacer, pero si no, aconsejable no hacerlo de esa forma. Y necesito el limpia pincel. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a limpiarlo. Con el pincel le hemos metido en todos los tipos de productos. Itones Santacarys. Antes decían de las tintas anteriores de la gama de Game Workshop. Las tintas nuevas de Army Painter son prácticamente idénticas a esa gama de Game Workshop. Mucha gente se está cambiando a ellas por eso. Si queréis las antiguas de Game Workshop, la marca es Coat de Arms. Esa es la gama antigua de Game Workshop, de cuarta y quinta edición. Cuando salieron los botes nuevos con sexta edición de Warhammer Fantasy, la cambiaron. Pues esa es la que estaba antes. Los botes blancos herméticos, que eran buenísimos esos botes, de los mejores. Todavía tengo pintura de aquella época y está igual. Lo de Army Painter, los nuevos. Todo el mundo habla bien de los nuevos colores, pero yo todavía no los he probado. Bueno, todo el mundo. Algunas páginas, algunas páginas especializadas y sus propios artículos en su página web. Vamos a hablar claro. Pintores hacen que yo conozca que haya hablado de los nuevos colores de Army Painter. Ni uno. Yo quisiera probarlo para ver qué tal son y demás. Hugo Vega dice Buenas tardes. En tintarse me da de pena. Tengo muchas ganas de que salga de nuevo equipo de Blood Bowl de ratas. Pues a ver cuándo anuncia la fecha. Por ahora tal. Ya la han mostrado el equipo. Está curioso. Y pronto sale ya el juego de Blood Bowl. Rafa Núñez. Si le das con secador para que seque antes, no uséis secador nunca. Una cosa es una demostración de algún pintor famoso o algo que utilice, pero no utilicéis secador. El secador solo sirve para dos cosas. Para buscar un efecto extraño de algún producto que tú ya conozcas y segundo, para ir rápido en una masterclass, en un evento. No vale por otra cosa. El calor deteriora las propiedades de la pintura. La pintura tiene que secar a ambiente, al aire, para que coja sus propiedades y demás. Esto lo tengo más que comprobar. Miniatura que he pintado con el secador, miniatura que se le acaba cayendo la pintura tarde o temprano. No queda bien. Yo no lo uso y no se lo aconsejo a nadie. ¿Qué es lo bueno de pintar en serie? Pues como estás pintando 10 miniaturas, 15 o 20, cuando llegas a la primera ya está seca. No necesitas usar secador. Por eso yo lo digo, el secador, abstenerse. Hay muchos productos que reaccionan mal y una de las personas que mal lo repite y mal lo dice es Mick Jiménez, damos Mick, aunque él en la masterclass lo usa, pero él siempre dice que no se usen, que cambia las propiedades de sus productos. Y se ven los vídeos. Hay vídeos que quiere hacer efectos desconchados, pero claro, la pintura seca tan rápido por el calor que ha adquirido la resina, por culpa del secador, que ya no sale. Y eso es lo que ocurre. Cambia las propiedades, cambia las cosas conforme tendrían que funcionar. Por lo tanto, no abstenerse, en mi opinión. Cada uno es libre, hace lo que quiera, pero yo desde luego no. Lo uso una temporada y creo que, Julio, ¿te acuerdas, no? Bueno. Sí, ¿no? Sí, es una mierda. A ver, a ver. A mí se me quedaba la pintura en los dedos. ¿Cómo funcionan los productos? Cuando tú generas calor en un punto, se hace, se crea un efecto concha en la mayoría de las pinturas, porque no llega a... A ver, ¿cómo diría yo? El secado, normalmente, lo básico, es que la pintura que hayas puesto en algún sitio, pierda la humedad y se quede adherida a la superficie que la has aplicado. Pero, en el caso del secador, no hace eso. Genera sequedad en la superficie y casi siempre queda humedad debajo de la misma. Y se puede desconchar la pintura. De hecho, nunca lo uséis. Que tiene usos muy, muy específicos. Sobre todo buscar efectos según qué material. No da resistencia, no permite que la pintura se adhiera, se expanda correctamente y da un montón de rabia. Y momento, ordena, preguntan si el secador de aire frío, por curiosidad. El aire del aerógrafo yo sí lo uso, pero porque no es caliente, es aire. O sea, que no es algo que perturbe tanto. No, pero eso sirve, sirve para expandir más que para secar, ¿eh? No, también se utiliza para secar, Julio, sí. Le expandieron una técnica, pero para secar también se usa. Lógicamente, más lejos, no ha pegado, pegado. Difiero, lo que hace es expandir el producto y como queda la película más fina, da la sensación de secarse antes. Pero esos son vicios que lo coge algún que otro pintor. Pero no son vicios reales, Alejandro. O sea, quiero decir, no es una técnica real. Vale, vale. El aire, el aire frío no elimina humedad. O sea, eso es, vamos, son las leyes de la naturaleza. Lo que hace es expandir el producto. Pues nada. Yo creo que... Y al expandirlo queda más fino y puede secarse antes, pero no por la acción propia del aire frío. Uy, que se ha terminado la música, ya sea yo que estaba hecho muy, muy, muy tranquilo. Bueno, pues nada, gente. Yo creo que está bien hasta aquí el directo. Ya hemos pintado las partes metálicas. Vamos a dejar... ¡Ey! Vamos a dejar que seque bien. Y el próximo día termino rápidamente las partes metálicas y nos ponemos ya con el pelo y el lavado general de los vendajes y demás de la miniatura. Para unificar tonos. Porque poco más me queda. Bueno, y la sombra y los brillos de el líquido de la piedra bruja y demás. Yo creo que el próximo vídeo terminamos todo lo gordo y en el último serán los efectos que queramos poner como tipo... Estos tipos, sangre, óxido, manchas y demás que será ya el último. Dos vídeos más y finiquitados las ratas. Están quedando genial. Pues nada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí un rato haciéndome compañía. Jesús Ramos, Imo en Tordana, Rafa Núñez, Hugo Vegas, Monse, Aitor, Sadi, Javapén, Gonzalo, Rodríguez, Juan Carlos, Don Berto, Snakeress que no te vi antes, Alberto... Perfecto. Yo creo que he dicho casi todo el mundo. Muchísimas gracias, Lacerón, que se me olvidaba. Muchísimas gracias, Julio, y hasta la próxima. Ya sabéis, dadle un buen me gusta y compartid el vídeo este, que así nos ayudáis. Que eso se basa en la comunidad de YouTube, en dar me gusta a los vídeos. Y por supuesto, pues, cuando esté procesado, volvéis y dejad algún comentario de lo que os gusta, alguna pregunta que se haya quedado en el aire, cualquier cosa. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bye. Bye.